Sí, un corte de los empleados del programa de inclusión de higiene urbana y un reclamo, bueno, por unas cuestiones en cuanto a las prestaciones de sus servicios, algún tipo de mejora en algún caso, respecto a un incremento salarial, otro tipo de mejoras respecto a la indumentaria que necesitan para trabajar. Todo eso, bueno, va a ser analizado seguramente con la respuesta inmediata por parte del municipio respecto a la forma de trabajo que ellos tienen, los horarios que tienen, que están cumpliendo, y también en dotarlos en la indumentaria necesaria que ya se los ha dotado en una ocasión y, bueno, estaban en la segunda etapa para volverlos a dotar. Pero, bueno, han entendido que los vamos a dialogar la otra semana, así que por eso han levantado inmediatamente el corte. ¿Cuántos empleados estaban detrás de esta medida? Alrededor de 200 personas respecto a infraestructura urbana, pero, bueno, han entendido que vamos a dialogar la otra semana para tratar de llevar un arreglo. ¿Son empleados precarizados con becas, no con planta permanente? Son empleados del programa de inclusión capital social que tiene el municipio ya hace dos años, bueno, que vienen desarrollándose, así que, bueno, el sector es el que ha realizado este tipo de reclamos. ¿Cuánto es el suelo que reciben? Ellos están con 1.600 pesos cobrando el tipo de trabajo que llevan adelante. Muchos de ellos destacaban que según el trabajo que llevan adelante necesitan ropa adecuada para el mismo y que no lo estarían teniendo. Sí, en ese caso, por eso les decía, ya el municipio está haciendo las contrataciones para empezar a dotarlo, así que seguramente en pocos días van a poder contar con la indumentaria que ya la tuvieron en su momento y, bueno, obviamente, pues dejaste que esto produce, está la segunda tanda para que, bueno, que puedan ir contando con ese indumentario.